Con un crecimiento de membresía de casi el 100%, el PAN Tijuana se prepara para renovar su dirigencia con cuatro candidatos registrados. Cuando un servidor llegó hace tres años, teníamos un padrón de alrededor de 1.800 militantes del PAN en Tijuana, hoy tenemos un padrón de 3.437. Esto debido a la apertura y obviamente también a facilitarle las cosas a la gente que tenía muchos años queriendo afiliarse al PAN. Los aspirantes a dirigir el Comité Municipal del Blanquiazul plantearon sus propuestas de trabajo. Trabajar con nuevos bríos, sacar adelante los trabajos que se requieren para estar preparados para las elecciones del 2015-2016, donde estoy seguro vamos a recuperar Tijuana. Principalmente en los ejes de acción debemos de ponderar la capacitación continua, una capacitación política, una capacitación de doctrina para los nuevos miembros y también una capacitación continua. Tener la credibilidad allá afuera y la gente vuelva a creer en nosotros. Y también les garantizo ser el sello de garantía para el día 2015 recuperar la presidencia municipal de Tijuana. Ahora nos toca a nosotros, ahora nos toca a nosotros en este momento participar y que este ejercicio democrático que se va a dar sea grande hacia la gente interna del partido y hacia la comunidad que eso espera. La elección se llevará a cabo el próximo 13 de octubre en el Auditorio Municipal. En Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.